Reflexivo y amoroso, o amorosa, nunca pierde la oportunidad de ver algo bello, algo positivo, algo atractivo, algo que realmente puede dar y recibir con grandes placeres, porque todas las cosas positivas, bellas, que nosotros compartimos con los demás, son letras de Dios, son los ojos de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué? Nosotros no hacemos con el egoísmo, con orgullo, vanidad. Nosotros hacemos para que nuestra vida sea una vida placentera hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente, ¿no? Ver algo bello, porque la belleza es algo que Dios nos da como virtudes, como dones para compartir con los demás. Cuando nosotros sentimos esa capacidad de transmitir paz y amor, la belleza de la vida hacia los demás, somos instrumentos de Dios, justamente Dios que quieren, creyente o no creyente, cada ser humano sepa de hacer esta belleza para convivir, compartir la vida. Considerar agregar, ¿no?, esta belleza, estos dones hacia la vida de los demás, es justamente, ¿no?, una acción que podemos llevar hacia los demás para transmitir cualquier momento, que en cualquier necesidad es esa vida y la gracia de Dios que acompaña la vida de los demás. Por eso, muchas veces, ¿no?, esta forma de vivir, convivir, nos transmite o nos transforma como instrumento de Dios. Cuando anhelamos algo hermoso que queremos, una riqueza que mejora hasta nuestra vida particular, podemos lograr a través de formas que nosotros compartimos las bellezas de la vida con los demás. Y eso puede ser de diferentes formas, por ejemplo, ¿no?, cuando leemos poesías, cuando contamos cuentos, cuando, ¿eh?, voz alta que charlamos, compartimos, ayudamos, ¿eh?, para levantar el ánimo, a levantar el espíritu, o cuando sentimos, ¿no?, como aquellos que están unidos, integrados juntos a través de nuestra forma de ser. Cuando nosotros estamos con los amigos, visitamos enfermos, visitamos a aquellos que necesitan, visitamos viejos, es una forma que nosotros podemos contagiar la esperanza de la vida, la alegría de la vida con los demás. Por eso, cuando nosotros hacemos conscientemente, ¿eh?, conscientemente esos gestos, ¿eh?, y tomando el tiempo, tomando paciencia, cuando hacemos con comprensión, tolerancia, dando todo nuestro esfuerzo para esforzar a los demás, es la belleza de nuestra existencia. Esto, resumiendo en todo, ¿no?, son letras de Dios, ojos de Dios, sentimientos de Dios que nosotros llevamos hacia los demás para que alegre, aunque sea un ser humano, a través de nuestra presencia. Como decía San Juan, ¿no?, si vos tenés esta capacidad de llevar paz y amor, aunque sea un ser humano, ganaste el cielo. ¿Por qué? Hiciste un esfuerzo para dar la esperanza, la alegría de la vida de un ser humano. Todos podemos hacerlo, ¿no?, por eso tomé la conciencia, tomé la responsabilidad y no se olvide. La vida positiva, las cosas que sembramos hacia la vida de los demás a través de nuestro esfuerzo, es la bendición que los demás también esperan para encontrar la felicidad de la vida. Así, siempre, con la belleza de Dios, seamos instrumentos de Dios para ayudar a un viejo, una vieja, una enferma, uno que necesita nuestra ayuda como ayuda de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, liberarnos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!